siempre trata de girar las manos antes de la rotación de los hombros siempre preocupate por girar las manos aquí arriba aquí antes de rotar los hombros para que la mano las manos lleguen a la línea de tiro en tiempo y el barril del bate pueda recorrer más pulgadas por encima de home cuando eres capaz de hacer esto la mollita del bate para arriba de la pelota gira y ya viene hombre mira cómo él trata de girar las manos allá atrás antes que empiece la rotación de los hombros ve como él trata de rotar las manos mira te lo voy a poner en grandes vídeos mira mira las manos con el manguito el bate para frente de manera que cuando llegue la bola ya las manos estén giradas y el manguito el bate esté totalmente de frente aquí me puedes hacer antes de empezar a batear dos series a la sub y dos a la derecha de a 20 repeticiones tratando de girar a tiempo allá atrás hasta la mitad del ombligo el swing puño del bate hacia la pelota es un movimiento muy directo donde no se pierde ningún tipo de energía ningún puño del bate hacia la pelota es un movimiento muy directo mira cómo él trata de girar las manos allá atrás antes que empiece la rotación de los hombros ve como él trata de rotar las manos mira te lo voy a poner en grandes vídeos mira mira las manos con el manguito el bate para el frente de manera que cuando llegue la bola ya las manos estén giradas y el manguito el bate esté totalmente de frente aquí me puedes hacer antes de empezar a batear dos series a la sub y dos a la derecha de a 20 repeticiones tratando de girar a tiempo allá atrás hasta la mitad del ombligo el swing al brillo el occurra de gente sobre la más siás do parable ese todo hermanald en las en Gracias por ver el video.